La Organización de Aviación Civil Internacional Chilena dictó la primera legislación que regula el uso de drones en Latinoamérica. Sin embargo, ante el exponencial uso de estos pequeños objetos pilotados, el debate se ha centrado en si es necesario una legislación más restrictiva ante eventuales violaciones al derecho de privacidad de las personas. Hace más de 60 años los drones nacieron en Estados Unidos como aviones de combate no tripulados. En la actualidad estas armas de guerra son usadas con fines de seguridad, comerciales y recreativos. Desde 2014 Chile ha visto un crecimiento exponencial de este tipo de naves pilotadas a distancia. Ante su masividad, organizaciones civiles plantean la dificultad de garantizar el resguardo de la vida privada y la seguridad de los ciudadanos. Un drone que pesa 6 kilos cayendo de 150 metros equivale aproximadamente a que a uno le caiga una piedra de 50 kilos en 6 centímetros cuadrados. En consecuencia eso puede matar perfectamente a una persona. Drones es una tecnología que si bien existe hace más o menos 15 años, su masificación es reciente. Esto no ha pasado hace más de un año por lo menos en Chile. Hoy día tú puedes ir a una tienda de electrónicos y comprarte un drone por 100 mil pesos. En la Copa América silenciosos drones de carabineros supervigilaron los recintos deportivos con la finalidad de resguardar la seguridad del evento. Hace un año la institución usa estos instrumentos para combatir la delincuencia. Es una herramienta que nos permite no solamente capturar medios probatorios o transferir información válida con inmediatez para la toma de decisiones en procedimientos, en protocolos de desarrollo de procedimientos ante eventos masivos. Ante la proliferación de drones y el posible riesgo de accidentes, la Dirección General de Aeronáutica Civil estableció una norma de operación de aeronaves pilotadas a distancia. En asuntos de interés público que se efectúen en áreas pobladas. Una normativa que tiene como objeto principal la seguridad. Proteger y disminuir al máximo los riesgos con las personas y los bienes de superficie. Carabineros también está preparando una normativa para la aplicación de drones en el correcto uso de estos artefactos en seguridad privada. Estos elementos que son de distracción, que son de captura de imagen, que son de entretención, pudiesen ser empleados para vulnerar algunos derechos, en especial en recintos que pudiesen ser privados donde se está estatuyendo o desarrollando seguridad privada. El uso de paracaídas en la nave, la inscripción del artefacto en la Dirección de Aeronáutica y la autorización de licencia para el piloteo de las naves son algunas normas para el uso de drones. Sin embargo, la utilización de estos artefactos puede afectar el derecho a la vida privada de las personas, lo que aún no está regulado. El uso de drones no puede en ningún caso afectar la vida privada en su concepción más tradicional. O sea, no podría grabar, por ejemplo, el patio de una casa, no podría grabar un balcón, no podría grabar nada de aquello que usualmente conocemos como vida privada. Sin embargo, los municipios de Lobarnechea y Las Condes están usando drones para combatir la delincuencia, una medida que según sus detractores sí afecta la vida privada.